¿Qué tal amigos del canal? Aquí nos encontramos en La Gloria Medio Maratón La Gloria Compartiendo aquí con varios amigos y amigas que en este trayecto andamos compartiendo las dos distancias de esta actividad los 21 y los 11.8 kilómetros aquí por el kilómetro 5 aproximadamente aquí en este punto específico de Senderos Colón ubicados en el distrito Colón Cantón de Mora como dije en un anterior video el distrito Colón es la cabecera del Cantón de Mora y distrito número 1 fundado el 25 de mayo de 1883 disfrutando aquí en la naturaleza con estos compañeros ¿Dónde son compañeros? ¿Dónde son? Santana Santana ¿Aquí cerca? Cerquita acostumbrado al clima caliente ¿Y los compañeros de atrás ¿Dónde nos visitan? Palmares Palmares somos vecinos y el compañero amarillo ¿Dónde está mi hermano? ¿De dónde está mi hermano? Curbibabá Tenos varios aquí el que me acompaña de la zona accidente las compañeras del vecino Cantón del Palmares un pueblo un pueblo para ser amigo va Palmareña aquí en Senderos Colón disfrutando de este evento de Telunin media maratón y 11.8 kilómetros en esta localidad de Senderos Colón hemos ya pasado varios viachuelos aproximadamente unos ocho viachuelos hasta el momento yo aquí luchando con con la lesión un poco pero aquí vamos disfrutando de este deporte que nos gusta de compartir sanamente y en armonía con la naturaleza una vez más por acá a todos los del canal gracias por su visita a los compañeros peruanos que en los últimos días han tenido un incremento en sus visitas a los españoles a la gente de México que muy popular por allá y aunque no hable el indones también un saludo para los amigos de Indonesia que ven bastante este canal en fin para todas las nacionalidades para las diferentes latitudes aquí compartiéndoles un poco de la llamada suiza centroamericana Costa Rica que ahora en días pasados el 15 de septiembre celebramos los 201 años de vida independiente del Reino de España aquí con una manera diferente de disfrutar el mes de la patria en mi caso particular también celebrando mi cumpleaños esta semana entonces es como un pequeño obsequio cumpleaños para hacer lo que a uno más le gusta disfrutar del Fair Morning acá mis compañeros de viaje de Francisco va unos 300 400 metros delante el compañero Jorge y Vivian vienen un poquito atrás de mi persona pero sin duda haciendo su mejor esfuerzo y apropiándonos de la demanda física que el terreno así nos nos pone a prueba nuestros entrenos nuestra preparación y también los años o el tiempo que tengamos experiencias de andar en esto pase pase compañero bueno bueno compañero su nombre amigo su nombre Esteban compañero esteban ahí muchas salta esteban que lleguemos todos con bien a la meta esa es la una de las primacías uno de los principales objetivos de ese compañero aquí en línea meta tuvimos observar como algunos pues estaban inscritos en este evento de cabera sin embargo venían a hacer un poco de senderismo inclusive acompañados de de sus mascotas como es algo usual en estas caberas un saludo para para Manuel del perrito boxer conocido aquí en los eventos hoy le senté su ausencia aquí a Manuel Morado López que anda descubriendo una vez más otra actividad también anda el Capitán América ahí vimos albedio Chivipó cuando fue allá Navarro también estaba por el sector de heredia vimos Salvador José yo ganador de la camera de Chivipó allá por mediados de la década de los ochenta donde también estaba el compañero Mora de la zona de San Vito allá en Chivipó y ahora emisionos eventos a la memoria vienen viejos amigos que ya partieron como el popular Matica quien falleció en las cuestas agrepentidas en el 2016 17 el popular Chobo de Humo quien partió el año pasado el Edo Paniagua de la zona de San Viserio de Heredia quien falleció el año pasado grandes amigos y compañeros de Pagocía también mis mejores vibras y saludos para Mari Flores la señora de El Chino allá en La Juelita de Román entonces un saludo esperando que se recupere pronto su salud ya sabe que se lo estima bastante también extrañando nuestros senderos a la compañera María Castillo de la zona occidente de San Ramón una veterana también muy orgullosa de que sea una amiga entre nuestras aventuras pero ella hoy se encuentra haciendo recorridos en otros sectores de este maravilloso país cada vez nos aproximamos al segundo puesto de hidratación aunque quede algo lejano pues es la próxima meta parcial a cumplir tenemos tres puestos habilitados por la organización y el último puesto en línea de meta es cuando si Dios quiere la llevaremos y dentro de algún lato en algunas horas sabemos perder ya bien mediante aquí dándole seguimiento a una competidora a una corredora que la pueden ver todos los metros delante de mi y acá hay compañeros que me viene empujando nos hicimos nos la copimos y seguimos a veces jalamos a otro competidor a veces lo empujamos en este momento yo no sé si yo no voy jalando él me viene empujando pero ahí venimos en la lucha los dos gracias amigos del canal como les reitero haciéndole una vez más mi pasión por por la vida de la naturaleza entre muchas otras actividades que aquí le damos cobertura de otra índole social cultural patriótica religiosa sin fin con la idea de diversificar un poco más el contenido y llegar a los diferentes videos y pueden ver como la naturaleza nos ha acompañado desde el punto de inicio desde el mero inicio que hemos topado y alcanzado ningún punto faltado que creo que no se ve entonces conmigo es el compañero este me pasa yo tengo compañero mi izquierda esos dos continuamos avanzando siguiendo la demarcación vieron a mi espalda una cinta amarilla de precaución que nos indica que era un cierre de camino nosotros por acá nos empezamos siguiendo cintas de color naranja que son las que nos terminan el proyecto de sendero a seguir con los de acá amigos y esta intervención es recorrido espero les guste un poco este lugar que lo visiten sendero es Colón a 2.8 kilómetros del centro de ciudad de Colón de cantón de mora y vale la pena aquí las instalaciones van diseñadas para el mori que lo rimos montanbikes en fin para una multiplicidad de actividades que pueden venir a disfrutar en este y en otros parques recreativos que existen en este y en muchas otras zonas no solo del país sino del mundo entero entonces amigos hasta la próxima continúo aquí con mi avance en esta media maratona gloria y nos vemos más adelante en un próximo video gracias por sus comentarios por sus me gusta sus likes y gracias por suscribirse si así lo tienen hoy hasta la próxima amigos